1, 2, 3 que tal amigos son ustedes bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un video muy corto muchos me han estado preguntando de por qué está guango lo que es la palanca de velocidades por lo cual les cuesta trabajo meter las velocidades y regresar las velocidades ¿por qué sucede esto? porque con el paso del tiempo se desgasta lo que son nuestras pastas o se desajusta simplemente en algunas motos pueden tener este tornillo por la parte debajo de esta tapa en este caso esta A110RT lo tiene por fuera ¿cómo funciona lo que es ese ajustador? tenemos el ajustador y tenemos el tornillo si yo giro en dirección de apretar voy a jalar lo que es el ajustador y va a pegar a la tapa vamos a hacerlo previamente yo ya floqué con una llave 13 milímetros lo que van a hacer ustedes es aflojar sujetar lo que es el tornillo y aflojar la tuerca ahora que es lo que voy a hacer primero voy a apretar en el sentido de las manecillas del reloj ya llegué a tope llegué a tope que es lo que pasó de que el ajustador ya pegó con la tapa ahora que es lo que voy a hacer yo voy a girar en el sentido contrario o en el sentido de aflojar ¿para qué? para que el ajustador pegue con el clutch y así podamos enclochar y embragar y no esté guanga lo que es la palanca que es lo que voy a hacer con el desarmador plano voy a girar despacio cuando sienta que ya hay un tope está en tope voy a regresar imaginemos que tenemos una regla ahí vamos a regresar por lo menos 3 milímetros hasta ahí sujeto y aprieto ahora como pudieron apreciar ya no tiene demasiado juego si nosotros dejamos lo que es el tornillo cuando sentimos el tope ahí lo dejamos lo que va a pasar es de que vamos a tener desgaste prematuro en lo que son nuestras pastas de clutch así es que lo recomendable es llegar el tornillo a tope donde dejamos el tope regresarlo 3 milímetros el chiste es dejarle ese pequeño juego como una moto que tiene lo que es la palanca de clutch ahora no sé si ustedes han dado cuenta en las motos de trabajo tiene un pequeño juego en la palanca es lo mismo aquí tenemos que dejar ese pequeño juego para que no esté embragando y enclochando lo que es las velocidades y no tengamos desgaste en lo que es nuestras pastas como pudieron apreciar no costó nada de trabajo introducir lo que son las velocidades primera, segunda, tercera y cuarta y regresarlas igual no costó trabajo para eso es este tornillo que tenemos aquí para ajustar ese pequeño juego ustedes pueden hacer pruebas ya solo recuerden bien apretar ese tornillo introduzcan bien lo que es el desarmador y aprieten y pues hasta ahí quedó el video espero me hayan entendido espero les haya servido lo que es este video nos vemos hasta la próxima cualquier duda déjenme en los comentarios bye